Por estas fechas vuelve un clásico que quiere fomentar el consumo y las compras en el comercio de proximidad. FCG pone en marcha la campaña Reyes Millonarios Solidarios. Su vicepresidente, Francisco José Pérez, ha sido el encargado de presentar una edición, la número 22, que amplía premios. Ya llevamos 22 años repartiendo premios en Guadalajara. Este año le hemos hecho un poquito más especial, con más premios, no porque la situación económica vaya mejor, sino porque entendemos que como va mejor tenemos que colaborar más, sobre todo el comercio. Vamos a dar dos premios de 2.000 euros entre todos los comercios participantes para toda la población de Guadalajara que compre dentro de estos comercios. Iniciativa que cuenta con el respaldo y apoyo del Banco Sabadell, Diputación y el Ayuntamiento de Guadalajara. Yo creo que los Reyes Solidarios es, si se puede decir, más que un granito de arena, un ladrillo más en este edificio que construimos a favor de los pequeños comercios y los autónomos de esta ciudad, que siempre toda ayuda es poca y, como dice Francisco José, estamos constantemente en contacto y con toda la disposición del mundo. Hay cosas que se hacen más difíciles que otras, pero nosotros siempre tenemos la mejor disposición y en lo que podamos ayudar, él sabe que nos tiene ahí a su disposición, él y todas las federaciones, sobre todo los comercios también y lo que representan. La mecánica es la habitual, basta con apostar por realizar nuestras compras en alguno de los 33 comercios adheridos a la campaña. ¿Cuál es la operativa? Pues fácil, compras en los comercios, en los comercios se rellena una papeleta, posteriormente esa papeleta en los comercios que están adheridos, que son más o menos 33, se me han dicho 33 comercios, después hacemos un sorteo puro y duro y salen las papeletas. Entonces, el que salga ganador de la papeleta, pues después tiene para gastarse esos 2.000 euros dentro de los propios comercios donde se han comprado y que han participado dentro de la campaña. Con unos cheques, siempre en el comercio que es el ganador, tiene una cantidad mayor que en los demás comercios, pero todos los comercios salen beneficiados. Hemos hecho el sorteo de tal manera que todo el comercio que participe tenga un premio dentro del propio sorteo, para que así, lo que he dicho al principio, el comercio de Guadalajara salga beneficiado. Además, como viene siendo habitual, habrá un cheque solidario de 500 euros que este año irá para Pandagú, Asociación de Padres y Amigos de Niños con Discapacidad Auditiva de Guadalajara. La campaña se desarrollará entre el 1 de diciembre de 2023 y el 5 de enero de 2024. El sorteo tendrá lugar el próximo 11 de enero.